Quiero decirles que en ese periodo de tiempo también ha tenido múltiples contactos. Esto refleja de alguna manera que no podemos descartar la circulación del virus en el país. Es por ello que estamos presentando medidas drásticas, necesarias, preventivas sobre todo, para poder mitigar la propagación del virus. En ese sentido, en el contexto del Código Sanitario, en sus artículos 25 y 26 que faculta al Ministerio de Salud Pública a tomar medidas que nos permitan proteger a la ciudadanía, evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, entonces hemos preparado una resolución que establece la suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva, como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas, reuniones de carácter político. También actividades en lugares cerrados, como por ejemplo cines, teatros, convenciones. Finalmente, la suspensión de actividades educativas en todos los niveles por el término de 15 días. Entonces, actividades deportivas pueden realizarse sin público, estaremos haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces, esas son las medidas que queremos presentar a todo el público, a través de usted, a toda la ciudadanía, como el señor Presidente ha establecido, también hay una mesa de trabajo que permitirá articular otras medidas complementarias. Ministro, ¿a partir de cuándo se realizan estas prohibiciones para estas actividades? ¿Esto a partir de este preciso momento? Sí. Me gustaría también adelantar un elemento que considero fundamental y con mucho gusto doy respuesta a eso. Estas medidas que han sido llevadas adelante en otros países han resultado realmente efectivas. La noción general, sin embargo, es que pudieron haber sido incluso de mayor impacto de haber sido tomadas en un momento anterior. Es por ello que nosotros estamos abocados a tomar estas medidas, que son medidas drásticas, como decimos, pero creemos necesarias y que nos permiten prevenir esto. La medida entraría en este caso.